Radio Cultural Pilarán y el Consejo Local del Corredor Biológico Lago Arenal Tenorio te invitan a sintonizar el programa desde el corredor. A la sombra del malinche los senderos florecidos bajo el soto en la ribera... Bienvenidos y bienvenidas, estimados oyentes. Es un gusto estar de nuevo en esta iniciativa de divulgación e información sobre la gestión de los corredores biológicos por medio de esta radioemisora cultural. Les habla Juan Carlos Ruiz y tengo el gusto de compartir el programa de este día con Lorena Vargas. ¿Qué tal Juan Carlos y amigos que nos escuchan? De verdad es un placer compartir con la audiencia de este programa las diferentes actividades relacionadas con la cultura y el ambiente desde las perspectivas de la agenda conservar produciendo y producir conservando por los diferentes actores sociales y también las instituciones que procuran consolidar los corredores biológicos. Por eso el tema que nos ocupa en esta ocasión se relaciona con las buenas prácticas ganaderas en corredores biológicos, motivo por el cual estaremos compartiendo entrevistas realizadas por nuestro compañero y también colaborador, don Ángel Guevara, a representantes del sector agropecuario y productores con el tema asociado a la ganadería pero también al medio ambiente. Por esto le invitamos a continuar en sintonía de su radio y emisora y también de su programa Desde el Corredor. Desde el Corredor. Las buenas prácticas ganaderas son una serie de normas de estricto cumplimiento que buscan garantizar la salud de los bovinos y de las personas que interactúan con ellos y consecuentemente la obtención de productos sanos. Por eso es de suma importancia cumplir con la legislación de salud animal en las instalaciones agropecuarias y manejo de los residuos y aguas hervidas provenientes de las actividades pecuarias. Pues sí, en efecto, esto nos motiva a compartir con la estimada audiencia las soluciones que realizan finqueros, organizaciones y también instituciones interesadas en revertir estos impactos de la contaminación y de los desechos y cómo mitigar el impacto del cambio climático en fincas ganaderas. Bueno, y sin más preámbulo, ¿qué les parece si compartimos la entrevista con Don Otilio Aguilar? Él es extensionista de la Agencia de Servicios Agropecuarios del Cantón de Bagaces, aquí en Guanacaste, sobre el Día de Campo organizado en la comunidad de Guayabo, en Bagaces, donde instituciones entre el sector agropecuario y productores compartieron sobre tecnologías limpias, sobre información, sistemas de producción agroforestales, sostenibles y también realizaron recorridos por las fincas. Buenas, nos encontramos en la comunidad de Rincón de la Cruz, en Guayabo de Bagaces, en un Día de Campo coordinado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con finqueros de la región del Cantón de Bagaces, y Don Otilio Aguilar, extensionista del Max, nos va a comentar cuál es el objetivo de esta actividad como Día de Campo. Bueno, buenos días, en realidad este objetivo principal es capacitar al productor, al pequeño, mediano y grande productor, sobre todo el que trabaja con bovinos, equinos, primos, cerdos, para que manejen bien los desechos, o sea, las excretas en las lecherías o las porquerizas, esto con el fin de evitar la contaminación. Como alternativa, tenemos hoy, en este Día de Campo, es la instalación de un biodigestor, enseñarles al productor de que en realidad las excretas no van a ser un problema, más bien nos van a dar un beneficio, un beneficio que se puede utilizar en el consumo de esta energía para cocinar alimentos y además para calentar cerdos y también en la pasteurización de leche. Qué bueno, Otilio, nos comentabas en la mañana también de que ustedes están promoviendo el concepto de fincas integrales, de tal manera que el CENASA pueda extenderle sus certificados petrinarios de operación, pero además de esto están hablando de forrajes y manejos. ¿Cómo es que trabajan este componente con el ganadero? Muchas fincas que en realidad empezaron de cero, pero las hemos rescatado de lo tradicional, a ir haciendo las fincas sostenibles. El aumento de forrajes nos permite manejar más animales por hectárea, nos da más producción la finca, nos da más entradas en ingresos económicos y también nos dan la parte de sostenibilidad, que es muy importante en estos momentos que vivimos, que las fincas a lo tradicional no están dejando los ingresos que realmente necesitamos. Uno de los grupos metas con que vienen trabajando ustedes aquí en el Cantón de Agazes son la Cámara Ganaderos e Instituciones del Sector Agropecuario. ¿Cuál es el mecanismo de coordinación que realizan ustedes para poder tener el éxito de asistencia y también de poder llevar este mensaje a todos los productores del Cantón? En realidad, por ejemplo, en Agazes funciona la Cámara de Ganaderos de Agazes, que en realidad es una Cámara de las organizaciones que hay a nivel local, es una de las mejores y la coordinación con la Cámara ha sido un éxito, es un trabajo que se hace a nivel del MAC, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Cámara de Ganaderos, Banco Nacional y otras instituciones que tocamos puertas para que nos colaboren. Esto con el objetivo de brindar asistencia técnica, de brindar capacitación adecuada y de reunir más productores en cada actividad. Gracias, Otilio. ¿Algún mensaje a todos los productores que están oyendo esta emisora cultural sobre el proyecto de agricultura sustentable que promueve el Ministerio de Agricultura y Ganadería? El mensaje es que debemos trabajar, debemos de producir cada día con mayor eficiencia, ser mejores productores, producir calidad, pero también debemos producir sin dañar el ambiente. Eso con el objetivo de que no nos dañen, o sea, no nos señalen como destructores del ambiente, sino como que trabajamos en armonía y somos el productor, somos el técnico, somos los promotores a nivel de llevar alternativas, de llevar prácticas, en realidad prácticas buenas a las fincas y que esto en realidad sea escuela, escuela para muchos productores. Esto lo venimos haciendo con el fin de que el productor no se sienta solo, o sea, a través de Cámara de Ganaderos, a través del MAC, a través del Banco Nacional, hemos coordinado esto para que el productor nos busque. En realidad nosotros le buscamos soluciones, no vamos, lo que dije anteriormente, no vamos a buscar maneras de cerrar el camino al productor, sino darle alternativa para que siga produciendo y mejor. Muchas felicitaciones, Otilio, a ustedes y sus colegas del MAC y de las instituciones porque han aprovechado de los problemas, oportunidades de desarrollo local. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Desde el Corredor. Qué interesante la información suministrada por los personeros del Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre las buenas prácticas en fincas ganaderas. Sobre todo tuvimos la oportunidad de compartir con los productores ganaderos los sistemas de forraje y las técnicas de extensión agropecuaria bajo la metodología de Aprender Haciendo. Eventos de este tipo fortalecen las iniciativas integradas en el barco de la agenda agroambiental. Continúa usted en la sintonía de Radio Cultural en su programa Desde el Corredor, en esta oportunidad con el tema Ganadería y Medio Ambiente. Y claro, la música no puede faltar. Tendremos la intervención del cantautor costarricense Alex Piedra que musicalizó un poema del poeta tilaranense Maynor Piedra. Así que lo dejamos con la canción Corazón. El corazón palpita fiel a oscura sin saber que estás vivo. Cumple su mandato divino. Cierra sus alas incansables queriendo salir. No sabe del sol ni la risa cuando se siente atrapado, corre sin esconderse. De fantasmas y besos resignado a la cárcel, esclavo perfecto no pregunta. Solo cómo está sin un abrazo. Sabe que los perros le fatigan, los perros, el ruido, la guerra. Y a través de la batalla te lleva oyendo del fantasma. Que se ríe de él, no le importa el corazón, No ve la lluvia, el mar, el fuego. Sabe de otro corazón, sabe de otro corazón. Sabe de otro corazón, percibe su retumbo lejano. Solo cómo está sin un abrazo. Solo cómo está sin un abrazo, sabe que los besos le fatigan, los perros, el ruido, la guerra y a través de la batalla te lleva oyendo del fantasma que se ríe de él, no le importa el corazón no ve la lluvia al mar, el fuego sabe de otro corazón, sabe de otro corazón sabe de otro corazón, percibe su retumo lejano como comentábamos al inicio del programa en esa oportunidad estamos compartiendo información relacionada con un evento de extensión agropecuaria para el fomento de buenas prácticas ganaderas y la familia integrada por doña Fiorella Mora y don Manuel Zamora de la comunidad de Rincón de la Cruz de Guayao de Bagases nos compartió la experiencia generada en su finca vamos a escucharlos bueno, continuamos acá en la finca propiedad del señor Manuel Zamora y en esta oportunidad la señora esposa doña Fiorella Mora nos comenta la experiencia de por qué este de campo aquí en su finca en su casa qué es lo que está pasando acá doña Fiorella bueno, aquí estamos armando lo que es el biodigestor primero porque cuando se llegó aquí a esta finca, verdad fue hace tres años y no había absolutamente nada no teníamos nada no teníamos pasto no había nada, nada para trabajar estaba completamente abandonada y bueno, mi esposo y yo tomamos la decisión de trabajar poco a poco fuimos sembrando pasto armando todo lo que fueron con corrales que no había cercas este el ganado no teníamos ganado propio también y este así fue como dimos con el MAC el MAC nos ha apoyado montones y este ellos tomaron la decisión de 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 agarrar esta finca como finca modelo se puede decir por el hecho de de que en muy poco tiempo hemos transformado se puede decir una finca este casi que sin dinero a puro esfuerzo de nosotros aquí podría usted comentar a la estimada audiencia de este programa y a otras mujeres productoras como es que se han organizado ustedes al interno de su familia para poder tener lo que tienen en este momento bueno ha sido difícil verdad primero porque yo no conocía nada de ganado absolutamente de finca no sabía nada 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 tomé la decisión y yo le dije a mi esposo bueno yo voy a aprender y vamos a luchar por 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 tener una mejor calidad de vida por trabajar por bueno han sido muchas cosas verdad dejé mi mi carrera pero pero yo me siento orgullosísima porque ya hoy por hoy sé ordeñar sé se agarro llevo las vacas las hago como quiero antes no lo hacía y súper orgullosa y de mi esposo también muy orgullosa porque siento que es un hombre muy trabajador y bueno lo tomamos tomamos la decisión y hasta hoy lo hemos cumplido y esperamos seguir para adelante verdad de las mujeres que no tengan miedo verdad que que hay que trabajar que hay que tomar la decisión de decir si puedo y si se puede salir adelante bueno muchas felicitaciones porque aquí están viendo como familia verdad una familia integrada y un proyecto que está dando resultados muy positivos muchísimas gracias por su información desde el corredor continuamos acá en el día de campo en la comunidad de aquí de Rincón de la Cruz de Guayao donde estamos viendo experiencias de transformación experiencias de producción sostenibles y amigables con el ambiente y don Manuel Zamora nos quiere comentar su experiencia como finquero si bueno en realidad este día y el inicio fue muy muy duro en realidad pero con la ayuda digamos del MAC este estamos saliendo adelante y se han hecho varios proyectos digamos de siembra de cretilia este sorgo forrajero y ahorita estamos en el proceso de este biogestor en realidad una experiencia muy bonita y y con ganas de seguir adelante gracias y como ha visto usted que bueno aquí hay muchos finqueros conocidos suyos me imagino vecinos de otra parte del cantón de Bagaces cuál ha sido la reacción de ellos con respecto a lo que han visto en el día de hoy si en realidad yo lo he visto y la asistencia es muy buena y los veo muy entusiasmados han venido muchos me han felicitado en realidad me han dicho que estoy dando un buen ejemplo y uno de eso también uno lo motiva mucho y con la idea de siempre seguir protegiendo el ambiente como ganadero y como agricultor de esta región y de esta provincia qué consejo le da a otros finqueros otros oyentes que en este momento están en sintonía de este programa sobre su experiencia como productor que ha transformado con técnicas un poco diferentes en sistemas de producción como los borrajes biodigestores sistemas de pastos compartir ideas más que todo y interesarte mucho en lo que es proteger el medio ambiente que es una cosa que es muy necesario y que en realidad yo ahora con la experiencia que tengo he visto que uno bota el dinero digámoslo así en la finca porque en realidad que en una finca se aprovecha todo y todo lo natural es muy bueno y yo en realidad no tengo mucha experiencia todavía pero estoy viendo que es una maravilla en realidad pues muchas gracias don Manuel por compartir invitarnos a su finca de verdad que estamos muy contentos porque vemos muchas cosas no solo la parte ganadera la parte finquera sino hemos visto algo muy importante que es la identidad de familia y lo están expresando ustedes en esta actividad muchas gracias bueno también gracias a ustedes y las puertas están abiertas para cuando quieran visitarnos y les agradezco mucho hay que resaltar el espíritu de superación y perseverancia de la familia de doña Zoraida Mora y don Manuel Zamora en hacer de la actividad ganadera un encuentro de superación personal y familiar que fortalece los valores de nuestra familia capencina costarricense y hacemos otro corte musical ahora tenemos el gusto de presentarles al cantautor guanacasteco Eliazar Escobar y su canción Despertar Levanto tu recuerdo en la mañana me ayuda con tu ausencia mi café reconforta mi aliento amanecí que puede tu versión ya poseer da vueltas en sí mismo con su ejemplo me jura que su aroma sanará el fuego que me trago en tu presencia me esfumo hacia el silencio que da tu luz me agarra la huella del destino que mi espíritu se viste de canción que rompe la profunda lejanía de fondo blanco sabe a redención se afloja la cadera en tu besida que hermosa que hermosa relajada eternidad me acerco aquellos días cuando huirá y la versión vieja serenidad linda versión vieja serenidad linda linda versión linda versión de la serenidad linda versión linda versión es la incorporación de la Academia en el fomento de fincas integrales con productores agropecuarios. Tendremos la entrevista facilitada por el estudiante Kenneth Navarro, quien nos va a compartir su experiencia de cómo la EIRT en las prácticas fomenta la ganadería sostenible en el Cantón de Bagases. Escuchemos. Tenemos una entrevista facilitada por Kenneth Navarro. Él es estudiante de tercer nivel de la carrera de agronomía de la Escuela Regional para el Trópico Humano, la EIRT. Y ellos han venido acompañando este proceso de finqueros acá en la comunidad de Montelacruz en Bagases. Buenas, Kenneth, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Como le dijo, mi nombre es Kenneth Navarro, soy estudiante de la Universidad EIRT y acá estamos brindándole apoyo en más que toma asistencia técnica al señor Manuel Zamora. Qué bueno. ¿Y qué tipo de proyectos están estableciendo ellos con respecto a lo que tenían antes y lo que tienen ahora, más o menos? ¿Qué tipo de adecuación ha hecho a su finca, a su parcela en la parte productiva? Ellos tenían un sistema muy tradicional de producción. Nosotros estamos trabajando en lo que es en miras del certificado veterinario de operación que brinda el SENASA. Entonces hemos venido aquí implementando técnicas de producción, las cuales sean sostenibles para que la misma finca pueda utilizar los recursos, explotar los recursos que tiene de una manera fácil y que sea muy rentable. Por parte de la universidad, ellos tienen un compromiso con la provincia de Guanacaste de desarrollar el proyecto comunitario en tercer año durante siete semanas. Entonces lo que son días, jueves y viernes, nosotros venimos aquí a la finca Don Manuel a ayudarle con asistencia técnica. Es parte como darle ese empuje al productor de todas las alternativas que él tiene. ¿Y de qué manera esta actividad se refleja directamente en la finca? Nosotros la queremos ver reflejada en resultados, en producción, en lo que sería costo-beneficio, tener costos más bajos y beneficios más altos. Entonces eso es lo que estamos trabajando y pretendemos que él le quede como, llámosle una guía, unas técnicas que él puede seguir utilizando y que puede ir mejorando cada día. ¿Y tu mensaje como experto en el campo de producción sostenible con finqueros, ganaderos? Bueno, como futuro profesional yo les aconsejo que prueben esas alternativas que hay, que son muy buenas, que hagan el intento. Pero no van a perder mucho y van a ver que van a tener muchos resultados y siempre a la mano del ambiente, siendo sostenibles y conservando el medio ambiente, que es lo que estamos trabajando aquí más que todo. Gracias, Kenneth. Y si en caso de que algún grupo organizado de productores quisiera beneficiarse de este proyecto de extensión que tiene la ERNA aquí en Guanacaste, ¿cómo harían ellos para ponerse en contacto con ustedes? Claro que sí, aquí a Guanacaste todos los años, de enero a agosto, vienen estudiantes de tercer año, mismo nivel académico que el mío, a trabajar con productores en lo que es trabajo comunitario, escuelas, pueden comunicarse con la ERNA en la finca La Flor que está en Liberia. Ahí la señora Yorleni Córdoba es la encargada del programa aquí en Guanacaste. Pues muchas gracias por la información y felicitamos a la ERNA por proyectarse de esta forma aquí en la región y sobre todo por contribuir con el medio ambiente de la región. Muchas gracias. Un gusto y estamos por hacer bien. Desde el Corredor. Muy acertada la gestión de la Escuela Regional del Trópico Húmedo en la región, motivo por el cual es una buena oportunidad de que otras instituciones académicas de la región se integren en estos procesos para el fortalecimiento de la agenda agroambiental en los diferentes corredores biológicos. Otro actor estratégico que ha facilitado oportunidades de inversión a los productores en el sistema bancario nacional ha sido el Banco Nacional. ¿Qué les parece si compartimos la entrevista facilitada por Joana Girón, del Programa de Desarrollo y Responsabilidad Social del Banco Nacional de Bagazes, quien forma parte del Comité Sectorial Agropecuario y de Ambiente de este cantón? Escuchemos al respecto. Y continuamos en el Día de Campo organizado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Cámara de Ganaderos de Bagazes, y con el soporte financiero y técnico, creo yo, del Banco Nacional de Costa Rica. Y tenemos a Joana Girón, de la Agencia del Banco Nacional en Bagazes. Buenas, Joana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Coméntanos, Joana, ¿por qué el Banco Nacional está involucrado en este asunto de apoyar finqueros en tema de certificados para la parte veterinaria que exige la ley de Senasa? Respecto a lo que es el COBO, es muy importante, ya que es una nueva ley que tiene el Senasa, y el Banco Nacional está apoyando a los productores en sacar este certificado. Y además del crédito como ente financiero que son ustedes, hay otro tipo de acompañamientos, como el Día de Campo, que es en el que estamos al día de hoy. ¿En qué consiste este apoyo que dan ustedes como entidad financiera? De hecho, ahorita tenemos un grupo de 20 productores, que son clientes del Banco Nacional, que se les está ayudando no solo en la parte financiera, sino en el apoyo. De los servicios no financieros, que son capacitaciones necesarias para poder adquirir este certificado. Qué interesante, porque ustedes nos dicen que también participan en todo lo que es eventos de apoyo y capacitación, sobre todo en el tema de agricultura sustentable, ganadería, que disminuye el impacto sobre el medio ambiente. ¿Cómo pueden los finqueros y los que están oyendo este programa conocer más información adicional de estos programas que desarrolla el Banco Nacional en la región? Las personas interesadas pueden llamar a la oficina del Banco Nacional en Bagaces al 2671-1047, con la persona encargada, que sería mi persona, Giovanna Girón, y con mucho gusto le aclaramos cualquier duda que tenga interés sobre el tema. Y también invitar cordialmente a todas las personas para que participen en la feria empresarial que vamos a tener en Bagaces el día 1º y 2 de junio, que también va a ser orientada al tema ambiental, que ahora estamos muy enfocados en eso en el Banco Nacional. Bueno, gracias Giovanna, felicitar al Banco Nacional, sobre todo a la Agencia de Bagaces, que está proyectándose de esta forma, creo que dentro de su responsabilidad social. En eventos como este, el Día de Campo, creo que ustedes son parte del Comité Sectoral Agropecuario en el Cantón, bajo la agenda agroambiental, y eso fortalece más la gestión de muchos actores, ¿verdad? Felicitarles y muchas gracias por tu información. Gracias a ustedes. Con los temas que hemos desarrollado en este programa y las diferentes entrevistas, hemos compartido con la audiencia la importancia de las buenas prácticas en fincas ganaderas dentro de los corredores biológicos, sobre todo porque tienen que ver con diversificación de sistemas productivos sostenibles y competitivos, cuyo objetivo es, a nivel ecológico, económico y también social, desarrollar una producción agropecuaria sostenible. Por eso la invitamos a integrarse a las diferentes actividades que promueven los corredores biológicos con el apoyo de los comités sectorial agropecuarios ampliados que funcionan en cada cantón de la zona. Desde el Corredor. Y ya para terminar el programa del día de hoy, me gustaría dejarlos con el compositor Joseph Hernández y su canción Tierra Chorotega. Pero antes me gustaría recordarles nuestros blogs, donde pueden leer información de interés, agendas culturales y ambientales. Bueno, me despido inventándolos para la próxima semana de escuchar otro programa desde el Corredor. Hasta pronto. Hasta pronto. Corredor. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días